Continuamos aquí en tu programa edificante Revista 2000 Internacional y hoy en la entrevista de la semana vamos a estar hablando con la doctora Rosanna Reyes, quien es la procuradora de la mujer dominicana y que precisamente nos visita aquí en Puerto Rico. Bienvenida doctora Revista 2000. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a los miles de seguidores, sobre todo esa gran comunidad dominicana que reside aquí en Puerto Rico. Tengo entendido doctora que hoy aquí en el consulado se estuvo firmando un acuerdo colaborativo entre Servicios Legales de Puerto Rico y el consulado dominicano. ¿Cómo va a ser la participación de usted como procuradora de la mujer dominicana en este proyecto? Mira, la República Dominicana tiene desde el año 2007 suscrito un convenio de cooperación técnica con el gobierno de Puerto Rico, específicamente con la oficina de la procuradora de las mujeres, con el departamento de justicia y también con la oficina de servicios con antelación al juicio. Esto es a propósito del intercambio, el fortalecimiento de las buenas prácticas comunes en materia de atención a víctimas de violencia doméstica. Como tú sabes, hay una gran comunidad de mujeres dominicanas residentes en Puerto Rico que sufren el drama de la violencia doméstica. Y obviamente este acuerdo colaborativo que se firma entre el consulado dominicano y la oficina de servicios legales de Puerto Rico es un esfuerzo más del Estado Dominicano para de manera oportuna, rápida, efectiva enfrentar el problema de la violencia contra nuestras mujeres, no importa donde ellas se encuentren. He notado que en esta firma de convenio, en esta conferencia de prensa, no estaba aquí la procuradora de la mujer puertorriqueña. ¿Fue que nos invitó o qué pasó? Mira, a ella le coincidió esto con otra actividad que tiene hoy. Tenía que estar a esta hora en el Capitolio, en el mensaje que le dirige el gobernador de Puerto Rico a la Nación por asuntos presupuestarios. Pero realmente ella tiene el plus de que fue durante muchos años fiscal especializada en violencia doméstica. Tiene más de 25 años en el Ministerio Público, hizo un nombre y una carrera muy respetada para los jueces, para el Ministerio Público. Y tiene un real y evidente compromiso, porque ya lo hemos conversado, de que realmente las mujeres dominicanas reciban toda la atención, como de cualquier otra comunidad que se acercara. Porque ella es la oficina de la procuradora de las mujeres. ¿Cuál es ese llamado que usted le hace al público que está con nosotros en esta noche para que se acerquen al consulado? Dígale algo de esperanza a esas mujeres maltratadas. Mira, lo primero es que nosotros elegimos o no una vida libre de violencia. Porque la violencia solo destruye, o sea, y no hay vuelta floja. La violencia solo destruye. Y cuando una mujer es víctima de violencia doméstica, en su contra los ataques cada vez van a ser más frecuentes, más intensos y peligrosos. Y solo uno puede parar eso. Entonces, por eso, es importante que si la mujer que sigue este programa, o alguien que ella conoce está pasando por una situación de maltrato, no importa que sea indocumentada inclusive, puede venir al consulado dominicano a denunciar. Y ellos inmediatamente las van a poner en contacto con la oficina de servicios legales de Puerto Rico para asistirla legalmente en todo el proceso. También me acompaña la licenciada Yamila Canario, quien es representante de servicios legales de Puerto Rico. Bienvenido a Revista 2000. Gracias. Cuénteme, licenciada, ¿cómo va a ser esa interacción de servicios legales de Puerto Rico con el consulado dominicano en este proyecto? Como habíamos comentado en la conferencia de prensa, Servicios Legales de Puerto Rico tiene como prioridad atender a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual y acecho a través del proyecto Justicia Integral para Mujeres. Servicios Legales tiene 17 centros de servicio directo a través de toda la isla que vamos a estar canalizando los referidos que realice el consulado hacia esos 17 centros de servicio para que las víctimas y sobrevivientes puedan tener representación legal digna y adecuada. No solamente representación legal para situaciones de emergencia, sino también para asuntos civiles relacionados con el acto de violencia, como podría ser divorcio, relaciones filiales, asuntos laborales, etc. ¿Estos problemas de violencia doméstica, las querellas y eso, se van a manejar acá o el consulado piensa referirlo en una oficina fuera del consulado? Bueno, con relación a la representación en asesoría legal, estos casos se van a estar refiriendo a servicios legales. Allá el abogado o abogada que atiende el caso va a hacer un análisis de cuál es la acción legal que amerita y se va a estar erradicando con el consentimiento de la clienta la acción legal. Si existe algún tipo de referido a otra agencia gubernamental, como fuera fiscalía, la policía, etc., pues también se van a estar realizando esos referidos. Hablando con la doctora Rosanna Reyes, procuradora de la Mujer Dominicana, ella se hincapié de hacerle ese llamado no solamente a la mujer o a la persona que esté pasando por este mal, sea masculino o femenina. Pero, ¿qué va a pasar con esa mujer indocumentada cuando es víctima de violencia y no se atreve a darlo a conocer? Sí, precisamente lo que estamos buscando con este acuerdo es divulgar la información de que existen remedios y existen organizaciones como servicios legales donde ellas pueden acudir y el consulado, obviamente, donde ellas pueden acudir. Y va a ser evaluado su caso y se le va a hacer una recomendación en cuáles son las alternativas, tanto remedios migratorios, remedios civiles, asuntos relacionados con su seguridad para proteger su vida y la de sus hijos e hijas. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para que el ciudadano que está viendo este programa se acerque al consulado dominicano y pueda buscar más orientación al respecto? Antes que todo, y es bien importante recalcar que existen los remedios para las personas víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, incluyendo remedios migratorios. Pero es bien importante que las personas acudan a lugares donde se manejen estos temas, como es el consulado de República Dominicana, como también el centro de la mujer dominicana con quien tenemos acuerdos de colaboración y servicios legales de Puerto Rico. Deben venir a buscar y a explorar cuáles son las alternativas legales, sociales, psicológicas, para proteger su seguridad también, que se le pueden ofrecer. Así que esa información la manejan las organizaciones que se dedican a ofrecer servicios a esta población. Les exhortamos que acudan a nosotros para que podamos ofrecer la información adecuada y correcta a salvaguardar sus derechos de la forma más adecuada. Pues gracias a ambas ustedes, amigos de Revista 2000, no se muevan de ahí porque continuamos con más. Si la pizza que buscas es de primera, arranca para Jerez Super Pizza. Nuestro menú incluye calzones, palestroques, alitas y las mejores pizzas del universo. Tenemos nuestro delivery y hacemos nuestra propia masa porque en servicio, garantía y calidad, Jerez Super Pizza se distingue. Ven y disfrutas o llama y te la entregamos en tu fuerza. La solución para sus envíos a la República Dominicana la tiene en Barque Corneal, con más de ocho años de experiencia en el envío de mercancía puerta a puerta desde Miami y la isla de Puerto Rico a la República Dominicana. Seriedad y responsabilidad es nuestra distinción. Para envíos en Puerto Rico, llame en Barque Corneal al 787-725-7872 y desde Miami al 305-636-429. Seriedad y responsabilidad es nuestra distinción. Buenas noches, te habla Silverio Garbonet, desde aquí, desde Osay, el mejor ambiente que hay en la zona metropolitana. Es para invitarte todos los viernes, sábado y domingo y los martes para disfrutar de un mejor ambiente familiar y con la mejor picadera. Pollo al calcón. Esperamos. Y ya definitivamente me queda poco tiempo. Yo estoy contenta de haber podido compartir con ustedes en este programa Edificante. Quiero agradecer a todos los que hacen posible que este programa sea una realidad. Agradecer al Salón Nuevo Estilo Angelita porque se encarga del arreglo de mi cabello. Y agradecer al Hermag y su tienda Pretty Decides porque se encargan de vestirme en ocasiones especiales. Quiero agradecer a Pedro Rafael que estuvo ahí detrás de la cámara trabajando con Pedro. Pero deseo que Pedro esté sano para el próximo programa. Y a ustedes me resta decirle que pasen muy bien el resto de la semana. Y nos vemos el próximo miércoles. Y nos vemos el próximo miércoles.